Pues sí, como estábamos hablando, ¿verdad? En este video ellos van a intentar ponerme un pamper a mí. Quiero ver si ellos se achican o yo. No hemos comprado el pamper, no es un gran trancón. Más que vos. Vejate, no has comprado el pamper y ya me quieres pagar esto. Calmate, hijo de puta. No, un dice prefería ponerme. Pero si sería buena idea. ¿Cómo andas conmigo? ¿Y qué no dices que no tenía valor? Vení, se lo va a quitar. Pampers, sí. No, mía, si a que no le quité los pantalones. Y no pudiste otro peluche. Te hubieras traído el otro peluche entonces. Si no, sí, igual también si te pegabas un corazón. Ahí viene la Ilcia con tu hijo. Este es el hijo de Ilcia. Nosotros no le queríamos dar a conocer porque pues sí, ella cuida tanto de su cachorro, ¿verdad? Pero ahora, miren, es idéntico a ella. No le ven la cara, los ojos, la boca. No, se parece el hijo del techo. Una camisa de él. Vaya, nosotros vamos a vestir ahorita al hijo de Ilcia. Y ustedes dicen a quién se parece. Y después, ponlelo ahí. A ver, te vas malando. Te falta de hombre. No la vamos a poder vestir. ¿Ese qué es? ¿Ese qué es camisa? ¿Ese me dieron porque todas están mojadas? Están aquí a choca, güey. Me estás diciendo que te vas a recontra-vendecir. No, es que la mejor camisa, la que vale como 60 dólares. 60 dólares. Ahí en el mercado lo ha comprado. Aquel día que fue con la Ilcia, al... ¿Cómo es que llama vos el... ¿Son bolsadas? No. ¿Cómo es que? Premium Center. Premium Center. Vaya, ustedes miren a quién le ha aparecido. Tota la mano. Te da perna, botejano. Deja que le da perna. Ya, si le cortamos aquí. Para quitarle la mano. Más vivo. No pasa nada, ve. No tiene ojito. ¿Ve? No tiene ojito. No, mira, solo se le quita eso. Ahí tiene, ve. Sí, abrácalo. Solo aquí, ve con el cuchillo. No, me lo vayan a joder ustedes. No, con el cuchillo se va rápido. No, porque son rojos los ojos y me da miedo en la noche. No, jodate. No, mete el cuchillo. ¡No! No, te eso no. ¡No, pero no! ¡Bastaña! Es aquí, mi hermana. ¿Por qué no venís? ¡No, me pegué vos! Y vos estás seguro de más. Ahora sí, me vas a pagar todas las que me has hecho. Venga, te eso. No, dejámoslo aquí. Dejá a las dos hermanas hablando solo. Estamos presentando a los cuatro. Ay, que te he hecho sin querer a las dos. Hoy la Tania va a venir un poco callada. ¿Por qué no quieres hablarte? Hasta los ojos se tapa la bayonca. No tengas pena vos. No tengas pena vos. Mirá, pero es tan fina la cabrón que hasta el pelo no le gusta que le caiga. Arreglále el pelo. Ven, mi hermanita. Me diré, no nada. No, me pegué. Yo quiero que te usaste mi secadora. Mira, llorando está. Te lo llevo en la tapa. Y vos, y mirá, está cayendo la camisa. Ve, Techo, súbesela. Pues sí, ¿cómo puedes? ¿Entendrame lociéndose, no? Te va a dar un talegazo. Ya, ¿cómo podemos decirle? Vamos a hacer unas preguntas a la Tania. ¿Alredad del pelo, Techo? Alredad del pelo. ¿Por qué no se presentaron estos días? ¿No ves, pues, el cambio de luz? Como vean la Tania, ya se está haciendo pata aquí. Aquí están llaves. Tania, y tú te pones calzón. ¡China! O sea, ¿no es? A ver, y nomás, 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 y que la noiga también. ¡Y qué pacho! Hasta el peluche, este pacho. Dejen a la prima, hombre. Dejen a la prima. ¡Ya, me voy a caer! Y yo, Miriam, no quiere hablar. ¿Quién callada es, ahora sí? Bueno, yo creo que ya parábamos, estábamos en una parte. ¡Ya ganamos! Bien galán, güey, no hay nadie que lo maltrate, güey. Apuesto que si ve este video, ya no va a querer grabar. Todo fue en esto, la dice. Tania, esa es tu amiga. Ella fue traer el chile. ¡Mira! Ahí venía, ya hay evidencia que ella fue. Tania sí me obligó a primar. ¿Cómo dijiste? De hecho, no te lo baila. Y le dice, no, yo voy, yo voy, yo voy, güey. Yo quiero humillar a la Tania. ¿Qué quieres que te traiga, prima? A ver. Ah, de verdad. Sí, así que Tania, mirá. ¿Cuál que fuiste a comprar ropa usada hace poco? ¿Te compraste de camisa? ¿Dónde la parada? ¿Qué? 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 Me tapo los ojos, no quiero ver. No, es que te molesta. ¡No! Deja de morder a la Tania. Es más fácil de que te traiga. Tania, así viéndote, viéndote bien de cerca. No estás acá, güey. Ya con unos regritos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres ser mi novio? Chica, tú vales, yo soy soltero, siempre, verga. Mira, todos los revuelcados en la Tania. Pues, vaya, no la tenías revuelca siempre. Mira, ella la pasa como la lleva. Sí, mira, y ella se duerme en la noche con... Mira, no quiere la Tania, pero en la noche con él duerme, mira. ¿Cómo vas? Tienes que lavar, güey. Ya te caíste, es mal. No, porque te ponen mis cosas. Porque ya no me culpaste. ¿Qué te dijo ella? Ahí disfrutándome. Ahí son paja, ustedes no se creen. Te comiste la gelatina a la que viajaba en la refri. El chile que lo he comprado, ya es. Dejala ya es. Dejala ya es. Dejala ya es. Dejala ya es. ¿Cómo no? Te pusiste mi calzón a decirle. Sí, sí. Te pones mi calzón. Había comprado 12 calzones. Ya, de una vida real ya no le enfrentas a Siba. Ahí sí le tienes miedo. Ahí sí le tienes miedo. Mi amor, yo sé que llevamos poco de tiempo que ahorita los conocimos. Pero en verdad hay algo que me ha gustado de ti y es esto. Sí, yo también me tapo los ojos, madre. Haceme tú. No, yo no vio los peluches. Ella me vio los nenes. ¿Qué dice el comentario? No, hombre, no. Yo leo. Sí, pero si no es tan así... ¿Qué digamos las palabras? ¿Qué me lo levanto? No, pero te... La edición está diciendo que ha leído un comentario el cual lo va a dar a conocer ahorita. A ver, dale. Dice Javier Torre, dice. ¡Qué bruta! Dice Javier Torre. Yo no sé qué dice Javier Torre. Siente que sinceramente en el video... Esperate, esperate, cállate, cállate. Natalia tiene que escuchar también. Aquí tiene que estar presente todo el equipo. Dale. ¿Escuchamos? También no vas a hablar. Sí, dale, dale. No, pues ya. Ven el video. ¿Por qué no estamos haciendo nada malo? Estamos en el video donde nos hemos cambiado de ropa. Ajá, ¿qué dice? Dice, muy triste realidad. Dice, de hecho se las está metiendo a las tres. Dice, chicas. Dense valor y no se dejen usar como objetos sexuales. Por favor, las mujeres son muy sagradas. ¿Quién las tomará en serio para el futuro? Dice, ustedes valen mucho. Dengan respetar sus cuerpos. Y yo dije... ¿A Méndiz? Pastores, quizás. A hermano. Un gran pollo que tienes. Entonces... Ven, saludos a Javier Torres. Saluditos, Javiercito. Gracias. Bendiciones para ustedes. Gracias, Javier Torres. No, no, no. Quitándole la peluca, es Javier Torres. Ustedes como que han fumado. ¡Libraza! Son bromas de todas partes del show. Decirle... No se crean, no es cierto. Esto es broma. Esto es broma. Ustedes saben como son de un ser mujer. ¿No es esas? No. Pero es que mirame. Fíjate, va a aclarar algo. Fíjate que te he hecho así, en público, yo lo voy a dar a conocer. Te he hecho nunca se ha pasado con ninguna de nosotros. No, te he hecho nunca se nos ha faltado al respecto a decir que nos va a tocar o que... Ok, dame que el que... No, pasa, no, nada de eso, pero... Que nos vaya a tocar tal... No puede decir de todo porque vayunco, desbocado, mal hablado. Ah, pero eso es más sabrosa. No, sí, no, todos bromeamos. Todos hemos bromeado, pero a pesar de las bromas, nunca te he hecho se ha pasado con ninguna de las tres y ninguna de las tres ha andado con él porque... Bueno, pero hoy me estoy pasando con Tania. No, eso no se entiende porque pues... Y vos sabés que no era real. ¿De qué? Ah, no he sido novio de ninguna de las tres. ¿Y con qué no he sido novio? ¿Te entiendes? Ah, con Tania. Sí. No, pero vos después... Ahí todos se toman en serio aquí y deja de... Es mentira, entonces... Esperate, Lataña va a hablar. Que te pegaran, me dijo, porque no se me gusta. Quiero ver qué dice Lataña y ya si quieres escuchar, yo. Sí, que le pegamos a tu mierda, me dijo. Mira, Lataña, pues eso te voy a dar. Pues fíjate, no querés que diga el secreto. No, ya no lo voy a decir. ¡No! No, paja, todo es parte del show. Ya, mentira todo. Sí, aclara bien todo. No, después... No he estado con ninguna de las tres. No he estado con ninguna de las tres. No lo escuchaste. No lo escuchaste. No, mentira. Es mentira, Tania. No, sí, 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 sí. Ya habla en serio, después la gente se cree. Va a decir... Ahora sí, va. Va a hablar, Tania. Va a decir, miren. Como les digo y les repito, Terzo jamás se ha pasado con nosotras tres. Sí, va a tardar. Nosotros sí nos hemos pasado con él. Nosotros... Yo, yo el mito que me he pasado en algunas ocasiones con él. Yo siento que yo nunca... Ya... Bien, verdad que las tres no hemos pasado. Sí, las tres, pero... que una mujer se pase con un hombre nunca. Ajá, no, no tiene... Ajá, sí, va, pero... Y a usted le gusta también. No, pero siempre la broma es que nos hacemos... No, pero la broma es que nos hacemos ha sido con respeto nunca andarnos tocando cosas así. No, cosas así, no. Hay un límite. Y si ustedes se fijan, en ninguno de nuestros videos ha salido que alguien se está besando con otro así, en la pura realidad. Nadie, no le viste la tanda. No, eso, no. Te lo viste con la tanda. Compartaste imagen, estamos grabando. Ya veo que voy a ver este video y me va a usar mucho. Entonces, decirle a Javier Torres que nada que ver, este hecho, o sea, dice su payuncado, nosotros también decimos payuncado. Y en ningún momento se está tratando como objeto sexual. Ahí sí, no tengo que nada que ver. más el límite lo ponemos nosotros. Así es. Así que no. Y también no cualquiera bromeamos. Ah, sí. Ajá, porque de aquí de todos los que nosotros, yo que yo conozco que somos Cheradas, anteriormente cuando estudiaba es que tenía amigos que bromeábamos y nunca tampoco se pasaron conmigo. Entonces, no cualquier tipo es así, porque hay bichos. Es que hay que saber con quién te vas a hacer bromas algo pesadas también. Pero en sí, nosotros aquí todos nos respetamos y no se crean tampoco. Nadie ha andado con Teo, Chucky, todos somos amigos. Aquí nadie, no se lo pueden, está oyendo este volado de las camisas. Pero es que no tiene nada. Deja de payunco. Así que no, veremos la próxima. Saludos y bendiciones.